¡Suscríbete al canal! Para que vayan y la vean y la compren y le pongan en favorito chicos Y ahora si los dejo con el video, dejen su like y compártanlo con sus amigos ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau Y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de... Sobrevive a los tsunamis y hoy estoy con Luna ¡Hola! Ustedes no van a escuchar pero aquí hay una canción de Tacos Y tenemos que correr porque veo que todos están subiendo a lo más alto Yo que tú me subo, no sé a qué horas venga el tsunami, no sé de qué parte De hecho, hace poco se me atrevó Estaba viendo un video sobre los tsunamis, ¿sabes? ¿Sí? ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Ay, me mató! ¿Por qué se me atrevó? ¡Qué mala suerte! Ahora estoy de espectador ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atrevó un pan! ¡No, no, no, no! ¡La cancita me gusta! ¡It's Tray the Tacos! ¡Uy! ¡Ya pasó, pasó, pasó! Mira, allí hubiera sobrevivido también Sí ¿Me tiro? ¿Tierré? ¡No, qué bueno que no me tire! ¡Iba a contar apenas! Es más, una, dos, tres Sobrevivimos aquí en la granja, menos Luna Porque me salió trabado el juego Porque eres una noob No Ay chicos, perdonen mis moquitos Es que acabo de comer comida súper picante No, no tengo una pierna Me hace falta una pierna Uy, ya gané un emblema Oh, mira ¿Qué es eso? ¿Por cuál votamos? El mapa, es el mapa Vamos a votar por el hotel ¿El hotel? Mejor, sí, el hotel, el hotel, el hotel Yo voté por el hotel Yo también voté por el hotel Ah, pues, en el video decía Vámonos, ¿qué? Ay, mira, ya se mira en el horizonte Que se mira en el horizonte Ya lo mire en el horizonte Decía de que las señales de cuando va a haber un tsunami Y lo que pasaba Sí ¿Cuáles son las señales? Una era de que Aparece un pescado de las profundidades Por la sensibilidad que tiene a los movimientos Exacto Mira aquí estamos ¿Dónde estamos? Arriba Mira, la niña se fue a suicidar Es que no se mueve hasta arriba Ah, ya estoy Yo soy de acá hasta arriba Yo también Me hace falta una pierna A mí no Mira, mira Y así estoy segura que te puedo ganar unas carreritas ¿A cuánto queda? Corre a subirte Corre a subirte Ya llegó el agua Me faltan las dos piernas Corre, yo te quiero ir a ver No ¿Por qué te suicidaste? Ay, ni que se iba a quedar ahí parado Caminaste de más Ya me acerqué de más A ver Mira, aquí viene, aquí viene, aquí viene Eso es lo que rompe cosas Oh, sobrevivimos Ah, y también decía de que no te podías regresar Después de un tsunami no te podías regresar a la playa Hasta, creo que de dos a cinco horas Porque podría llegar otra ola Una réplica, ¿no? Sí Y como la primera ya se llevó todo el cochinero Esa pues era más rápida No, sí, porque Y se moviaba con las cosas que se llevó la otra Pues sí Mira, si me tiro desde acá No mueres Ok, no muero Creí que me suicidaba Así de por sí Y mira Hola, amiga Pelotocino Somos amigas de pierna Esto es el inicio De una gran amistad ¡Ah! Hay que votar por el puente de torres Ah, ok Mi amiga Pelotocino me abandonó Si no te quiere Eh, mira, al otro también le falta una pierna Eh, a mí No, a ese le falta más Eh, no podemos ser amigos Bueno, también somos amigos, pero No, ya no quiere Porque lo rechazaste Ay, apenas Oh, yo me voy al azul Yo me voy También te sigo Porque yo vivo, ¿verdad? Sí, tú vives Yo no Mira, aquí está mi amiga Pelotocino Creí que la había perdido ¿Dónde estás? Atrás de ti Uh, corre, corre, corre Ay Ya te adelanté Ay, me topé Yo voy a subir un poquito más Yo me voy a ir hasta arriba del todo No vaya a hacer que te caigas otra vez ¿Verdad? Exacto Subí En la cima Hasta hoy Mira, podemos ir a lo Oye, ¿me dejas subir acá arriba? No Eh, yo quería que te pararas aquí Yo pararme en tu cabeza Y así subir Ah, mira, ya me subí Pues come cola No No vas a poder subir A ver, te voy a ayudar a subir Mira No quiero, no quiero Ahí está Yo solita pude Les presto mi cabeza para que se suban Oh, ya pasó el tsunami Nosotras ni en cuenta Sí, está pasando ahora mismo Yo estoy viendo Ay Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Ay, se ha sucedido la chica Mira, mira, mira Aquí viene, aquí viene, aquí viene Eh, que a los de abajo les tocó el tsunami Eh, sí, es cierto Ya ves, si me sigues, cosas buenas pasan ¿Como cuáles? Haber sobrevivido Aparte Oh, mira, cómo se cae todo La torre amarilla quedó totalmente despadasada No te suicides Mira, a que me tiro A que me tiro y sobrevivo ahí ¿Caíste bien? Sí Ahí voy yo Vámonos Te veo teletransportándote Chicos, si hacen eso, se van a morir Así que no lo intenten en casa ni en ningún lado No se tienen de edificios altos Oh, ¿qué es una mira a venir ahora? Mira, edificios pequeños Chicos, no me hagan caso a mí Soy una mala influencia Tengo un emblema Oh, ¿por qué lo votamos? Por ese, 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 ese Es que ese se ve más divertido Sí Y está en construcción Más, ey, somos una mala influencia ¿Por qué? Vamos a un lugar en ruinas Sí, es cierto A escalar, ¿por qué nos alcanzan tsunami? No, es en ruinas En construcción ¿Qué? Mira, por aquí, por aquí Ya los miré, ya los miré Ay, me fui Chueca Suban, 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 suban No te quedes quieta, ¿eh? Ahí viene Escala, escala Ay, me toren ¿Sabes que aquí nos podemos empujar entre nosotros? Sí Creo que sí ¿Dónde estás? Arriba, subiendo Escalando ¿Estoy orando? Escalando ¿Me caí? Aquí vengo detrás de ti No me digas que hay un parkour Sí, eso es un parkour Me voy a morir No me lo puedo pasar ¡Ah! ¡Viene el agua! 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 ¡Sube, niña! ¡Sube! Aquí estoy ¡Te pasó! ¡No, no le muevas! ¡No 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 le muevas! ¡Ay, quita la mano de Xperia! Yo me suicido Chicos, no lo intenten en casa ni en ningún lado Voy a empujar a las personas de aquí Así ¿Ya me puedo tirar? ¡Me tiro! Me caí Aquí Ten cuidado No avances a lo loco que te mueres Y con una piernita menos Con una piernita Sí, es que me falta mi patita Vota por el de Noob vs. West Ok Que vote por este ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, voy a intentar hacer parkour acá ¿Hay parkour? Sí, acá hay para parkour Sí, mira ¿No ves que estoy haciendo parkour? Ay, me aventó Ay, voy ¡Corre! ¡Mario! Ya me voy por el West Disculpen chicos Es que aún sigue los estragos de lo picante Y al rato aquí Los vomito Los vomito Sube, sube, sube Entonces te vas al West Sí, tú acuerdas fue usted Yo le voy en el Noob Voy por la espalda del Noob Yo por tu también ¿Del Noob? Del Noob Ok, yo aquí estoy contigo No, no estoy contigo ¿Yo vamos más acá? Mira aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! ¡Ahí viene el agua! Ay, ay, ¿qué pasó allí? Síguete burlando de mí ¿Te tiro? No ¿Te tiro? No ¿Puedo tirarme al hombro de ese? Sí, tírate A ver No Tírate, no he puesto nada Voy, 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 voy ¿Ves? Qué miedo se me dio Todo me dio frío Es el instinto de supervivencia, no es que sea miedosa Yo sobrepipo peleando con una pierna pocha ¿No estás peleando? Sí, estoy peleando con los desastres naturales No Oh, mira, puedes comprar cosas Yo quiero... ¡Me compré una abejita! ¿Cómo quito esto? ¿Por cuál voto? Apartamento ¿Apartamento? Ok Mira, tengo una abejita ¿Dónde lo compraste? En la tienda de acá atrás, mira Ah, después te explico cómo Mira, mi abejita viene detrás de mí ¡Vamos! Las abejas son buenas para el planeta, chicos Ganó el hotel, no le ganó los departamentos Ay, chau Sí, ese es el hotel Ya no me voy a suicidar Lo prometo Aquí es donde yo batallo por el parkour, ¿no? No Aquí solo son escaleras Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Pero ya sin pollo ¿Sin pollo? Sí, sin pollo Me queda aquí Yo aquí estoy con mi abeja ¡Uy! ¿Qué pasó? Se tiró uno ¿Por qué te mueves? Porque quería ver en qué parte cayó Empujar gente ¡Ay! El niño se cayó Mira, mira Esa pelirroja ¡Que viene la ola! ¡Que viene la ola! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Eso! ¡Vamos a tumbar a esa! ¡Ay! Hay que tumbar a uno Hay que tumbar a uno El pelotocino No ¿Túbalos tú? Se quitan todos ¡Que viene la ola! ¡Viene la ola! ¡Viene la ola! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Eh, se desparpaja todo ¡Sobrevivimos! ¡Yay! ¡Somos las mejores! ¡Mira, ese no tiene piernas! ¡Así había quedado yo! ¡Me tiro! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Algo raro pasó conmigo! ¿Qué? ¡Mira! ¡Soy algo invisible! No sé dónde estás Estoy aquí detrás de ti No sé qué me pasó Mira ¿Dónde? ¡Mira! ¡No me ves! ¡Al! ¡Soy un fantasma! No te veo Soy un fantasma Pero sigo viva ¿Cómo está eso? ¡Mira! Es que estoy invisible ¿Qué? ¡Soy invisible! ¿Estás flotando o qué? Yo creo que sí Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si les ha encantado este juego Y nos vemos en un próximo video Con mi cuerpo invisible ¡Adiós! ¡Adiós!